un saludo a todos los fans de xbox españa ya sabemos cuáles serán los games with golf del mes de febrero como siempre gratis para todos aquellos con una suscripción golf vamos a ello en primer lugar tendremos el alocado juego de disparos cooperativo llamado lovers in a dangerous space time disponible del 1 al 28 de febrero mejora tu nave ponle escudos nuevas armas y abre de paso a través del espacio con hasta tres amigos en esta gran experiencia cooperativa pinta bien verdad el siguiente juego es perfecto para los fans de la conducción abróchate el cinturón porque el 16 de febrero llegará project cars habéis oído bien simulación de carreras en estado puro disfruta de sus gráficos súper realistas mientras conduces el coche de tus sueños por más de 60 circuitos como luce de bien ya tenéis título de conducción para el próximo mes chicos con permiso de forza y son 3 los siguientes dos juegos gratis para xbox 360 y recordemos que también se podrán jugar a xbox one gracias a la retrocompatibilidad son el primero de ellos monkey island 2 edición especial disponible del 1 al 15 de febrero nuestro querido pirata caipros tendrá que enfrentarse de nuevo a la ahora pirata zombie lechak a la vez que busca un gran tesoro como no podía ser otra manera siendo un pirata e intenta salvar a la preciosa elaine marlene podrás con todo ello en esta clásica aventura gráfica el último juego gratis disponible a partir del 16 de febrero será star wars el poder de la fuerza así es amigos en este juego seréis el aprendiz secreto de dar peter y tendréis que cumplir sus órdenes haciendo misiones que llevarán por toda la galaxia la historia se desarrolla entre el episodio 3 y el 4 que gran momento para amenizar la espera antes del estreno de la última película no creéis esto serán los próximos juegos gratis del mes de febrero si eres miembro de xbox live golf no olvides suscribirte al canal oficial de xbox españa para ser el primero a enterarte de cuáles serán los próximos juegos con golf dale a like compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego